A plena luz del día, exactamente a la 1 y 40 de la tarde de este martes, unos 10 delincuentes robaron 38.224 nuevos soles de Electronorte. Los delincuentes llegaron a bordo de dos autos y dos motos lineales y armados, por lo que lograron reducir a los vigilantes privados que custodian esta oficina y se apoderaron del dinero en tan solo 5 minutos. Los maleantes se habrían dividido en grupos, pues al interior de la oficina de cobranza de la empresa de luz solo ingresaron 4. Uno de ellos redujo al vigilante, mientras que otros amenazaban con un arma a los 40 usuarios que en ese momento realizaban sus pagos. Mientras, los otros dos recorrieron las 7 ventanillas de cobros y se apoderaron del dinero. Fuentes confidenciales informaron que los delincuentes no lograron ingresar a la bóveda, donde la empresa guardaba 120.000 nuevos soles. Asaltar a las empresas de recaudación se está volviendo costumbre en nuestra región, pues recordemos que el pasado 19 de abril, la Policía Nacional logró la captura de tres sujetos que minutos antes habían robado la oficina de cobranza de Epsel en el distrito de San José.